Sonido Char-Charly 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 A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que una sabrosura Con que esta fúว usando que esta fúhdotra Con que esta morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta me Dunkin' Patriarca Como sepa Queredo Etc Música 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 Un mundo no me doy ni tuya Si quieras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiere el dolor Música Me dices a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches ¿Qué importa que no hay seducción? Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un finete cuando mal andan sus huertos El payaso me rodeo Me explico, ven, 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 animalito Ven, ven y sigue, me verás lo que vas a aprender No ves que es un vivo, partícico, molesto Un plazo, es el payaso me rodeo Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando De Las Vegas Nevada El, 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 el El pionero de los sonidos Sonido Charly Casablanca